Estamos listos ya nosotros para llevarle toda la información científica hasta la comodidad de su versión. Todos ustedes bienvenidos. Y pues hoy en la voz siempre amable de Aida Santillán y Juan Antonio Pérez. Tenemos mucha información que seguramente será de su interés porque pues nos tienes una buena noticia. Les tenemos una buena noticia y es que el premio Abel 2023 ha sido otorgado a un latinoamericano. Este año el premio Abel, un premio que se creó en honor a un matemático noruego, a Mils Henrik Abel, ha sido entregado a un latinoamericano por primera ocasión y eso nos llena de satisfacción. El premio Abel se entrega a lo que de manera un tanto difusa se llama matemáticos jóvenes, que generalmente se entiende matemáticos menores de 40 años, aunque en este caso no es precisamente un joven. El doctor Caffarelli. Y bueno, es que el doctor Caffarelli ha dedicado su vida a la investigación y a la solución de problemas de frontera libre y a las ecuaciones diferenciales. Luis Caffarelli es argentino y como todo buen argentino pues dan los lujos de bromear con la ciencia. Él ha sido llamado por sus familiares y por sus amigos el Messi de las matemáticas. El Messi de las matemáticas. El Messi de las matemáticas. Pues bueno, él se dedica a las ecuaciones diferenciales, un campo que tiene que ver mucho con la mecánica de los fluidos, con estos movimientos de la tierra, con el clima y son ecuaciones que durante muchos años han sido trabajadas de forma prácticamente individual. No ha habido métodos generales, sino métodos muy específicos y justamente en este terreno es donde el doctor Luis Caffarelli ha hecho su trabajo de investigación. Y este argentino nos mencionaba o mencionaba a las personas que lo entrevistaron que él ha seguido todo lo que es el recorrido, el camino ya recorrido de los científicos o de los matemáticos que lo anteceden, pero que él espera poder dejar una huella importante en los jóvenes que actualmente están en estos estudios y que él sería de gran orgullo poder ser un ejemplo y alguien a quien pudieran seguir en esta simple situación. Se ve como motivación. Pero fíjese usted, el premio Abel ha sido creado porque la gente se da cuenta que no había un premio Nobel de matemáticas y generalmente pues uno se pregunta por qué, siendo las matemáticas una de las ciencias o la ciencia pilar del resto de las ciencias, ¿por qué no hay un premio Nobel de matemáticas? Recuerde usted que originalmente no había un premio Nobel de economía y este fue creado alrededor de 1970 porque se tenía la idea de que había que premiar algo en economía. En matemáticas sucede algo semejante, aunque durante mucho tiempo se tuvo la creencia de que un matemático, Mitag Leble, un matemático húngaro, había tenido algún nexo más allá de lo saludable con la pareja de Alfred Nobel. Sin embargo, pues fíjese usted que Nobel nunca había visitado en Hungría, nunca coincidieron, Mitag Leble y él. Y por otra parte, pues a Nobel nunca se le conoció pareja. Así que esta historia, si bien es cierto, le pones a darle un poco de pimienta a los premios de matemáticos, también es cierto que no tiene mucho fundamento. Y es que hay que mencionar también que este premio es muy alentador para las personas que lo reciben, ya que está dotado de 675 mil 500 euros que les serán entregados a Caferelli y bueno, seguramente los va a utilizar en algo muy productivo, pero también para continuar con su formación y con el apoyo a las nuevas generaciones. Bastante menos que el Nobel, por cierto. No es un premio que se distinga por la gran cantidad de efectivo, pero bueno, pues es un incentivo para continuar con la investigación en matemáticas. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros este día y esperamos que esta información sea de su agrado. Y qué bueno para Latinoamérica. Hasta pronto.